Vamos, vamos a danzar con Cristo Jesús Porque Cristo vive en su corazón Cuando te siento desamparado, si oprimido Cuando menos pienso que a mi lado tú no estás De momento estoy en tu mamá, sobre mi ojo Al dorar mi rostro hacia el que me toca, que miro No veo a nadie, siempre pregunto quién será Cuando pienso que mis oraciones tú ya no oyes Cuando digo te odio, me desamparé De momento estoy en tu mamá, sobre mi ojo Al dorar mi rostro hacia el que me toca, que miro No veo a nadie, siempre pregunto quién será Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Yo siento que son las manos del Señor Yo siento que son las manos del Señor Yo siento desamparado y oprimido Cuando menos pienso que a mi lado tú no estás De momento estoy en tu mamá, sobre mi ojo Al dorar mi rostro hacia el que me toca, que miro No veo a nadie, siempre pregunto quién será Cuando pienso que mis oraciones tú ya no oyes Cuando digo te odio, me desamparé De momento estoy en tu mamá, sobre mi ojo Al dorar mi rostro hacia el que me toca, que miro No veo a nadie, siempre pregunto quién será Yo siento que alguien me toca, yo siento que alguien me toca Yo siento que son las manos del Señor Yo siento que son las manos del Señor Porque Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y seguimos glorificándote Señor ¡Oye! 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 Te tengo a ti en mi corazón Con mi Jesús nunca me dejes Y me abandones y sin ti me muero Goza, goza Y así lo gozamos Y siempre La fuerza católica Y siempre Y siempre ¡Vamos! Y si, lanzando ¡Lanzando! 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 ¡Ley! ¡Gracias!